Pero la tomaron Fabricio, tomaron la foto y con esto me jodieron y lo jodieron a usted y jodieron a todo el mundo. Y le quiero decir una cosa, si yo me llevo a meter en un problema serio por culpa de esto, usted se encochina y se va conmigo.